Si negara mi presencia en tu vivir, me mandaría por abrazarte y conversarte en la vida que por fuerzas se va a ser, es amor. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé nada, yo no tengo más allá En mi vida, bueno, bueno, acá voy